La historia comienza con Rakuro Hisutome, un chico de 17 años al que le encanta jugar videojuegos basura de realidad virtual, un tipo de juego mal puntuado por las críticas, por sus malas historias, el mal desarrollo y los bugs. Tras completar el último mal juego, decide probar uno que no sea basura, sumergiéndose en un videojuego online llamado Shangri la Frontier. Tras crear a su personaje, un humano con cabeza de pájaro, y entrar al juego bajo el nickname de Sunraku, aparece en medio de un bosque. Mientras explora, un goblin lo ataca, gracias a sus dos espadas de equipo inicial, lo corta por la mitad, subiendo a nivel 2 a la vez que es atacado otra vez por otra criatura, un conejo vorpal, contra quien tiene un enfrentamiento igualado, venciendo finalmente y subiendo nuevamente a nivel 4. Tras acabar con algunos enemigos y subir a nivel 12, obtiene nuevas armas y habilidades, las cuales usa para enfrentarse a un jefe de bajo nivel. Mientras pelean, Sunraku no puede recibir ningún golpe, ya que no tiene armadura. Tras ser envenenado, se enfrenta a la serpiente, perdiendo la vida.